de la tijera lucha libre el mismo hijo del médico asesino que regreso a lo has dicho siempre ¿no? a tu casa a la arena naucalpa. Sí claro feliz contento de la vida de regresar a casa con toda la gente con toda la afición gracias a la directiva de Iderrobo la RG a toda la gente y todos los que están atrás y todos los que tengo el gusto de saludar feliz de estar aquí en la arena naucalpa. Los elementos con los que te topas gente que se ha estado abriendo también el camino y que al final es un regreso habrá que habrá que volverse a situar aquí en la arena. Sí este la diva ya lo conozco desde hace muchos años es un gran luchador un gran amigo un gran compañero. Jesse justo cuando yo me fui estaba creciendo y empezaba con sus pininos y ahora lo veo toda una figura aquí en la arena naucalpa y pues bueno es una oportunidad para medir y ver de qué está hecho Jesse cualquiera más. Me fui pero estoy de regreso y esta siempre va a ser mi casa y aquí yo soy el que manda el que dice y el que pone las reglas. Vaya Tercia que se formó y al lado del hijo de Fisma y el hijo del pirata moro. Claro excelentes compañeros excelentes luchadores excelentes figuras todos juniors de calidad y venimos a hacer todo acabar con todos y ya se ha acompañado solo yo le rompo su madre a quien sea. Vienes a poner las reglas cuál es el objetivo principal del hijo del médico. Ahorita es volver a acoplarme con la gente volver a estar dentro de las filas en los eventos y poco a poco se irá descubriendo ya sea con uno o con otro. El camino no es fácil pero una vez que ya estamos aquí dentro va a ser muchísimo muy fácil acoplarme la gente y lo que venga a los retos con calma que llevo prisa. Como siempre agradecerte muchísimo tu tiempo y tus palabras. Al contrario gracias a ti a toda la gente a todos los que están atrás de la cámara al público que asistió el día de hoy a todos les agradezco por su tiempo ya se la sabe con un chingo de cheve y desmadre.